Estábamos escuchando este hermoso tema con el Centro Folclórico Tupajamaru de Tínica. Justamente el tema es Aguajcuna. Anteriores temas también hemos estado escuchando de él y estamos combinando con huaynos y los mejores temas cotidianos. En este caso, Aguajcuna, Aguajcuna justamente quiere decir los tejedores, ¿no? El Aguajcuna es aquel que teje. Hermoso tema con el Centro Folclórico Tupajamaru de Tínica. Dinos, Pedro. Ah, profesor, justo me he hecho acordar que un señor me dijo que una científica estadounidense, mientras estaba analizando los mantos paracas, descubrió que había una especie de código binario. Y los mantos. Y se rompió la cabeza pensando cómo una civilización tan antigua podría conocer el código binario. O sea, había mensajes en binario. Y eso hasta ahora los estadounidenses no lo sueltan. Ese manto. O sea, en casi todos los mantos están desinformados porque los paracas eran expertos tejedores. Sí, pues, claro. Grandes tejedores. Justamente, Pedrito, estuvimos hace como dos sábados con Sergio, don Lorenzo, ¿verdad? Y nos estaba hablando, pues, del código binario, ¿no? Un código sin el cual realmente todo lo que es ahora la informática no hubiera podido desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí corrobora, pues, que así realmente sí conocieron ellos, mira, en esto de los mantos paracas, vaya, habría que tener datos, Pedrito, de repente exactos para que así, pues, no... Compartir, ¿no? Claro, compartir con la gente y no pensar que simplemente es porque nos dicen, ¿no? Si no, realmente, por ejemplo, la científica, como se llama, ¿no es cierto? Sí, no. Habrá que para una próxima visita, Pedrito, te comprometemos a que también nos traigas. Pero interesante. ¿Sabías que un tiempo estuvimos justamente hablando, Pedro, de los mantos que estaban siendo devueltos desde Suecia, ¿no, don Lorencito? Claro, claro. Mantos tridimensionales, ¿ah? Paracas, imagínate. Dice que hay algo de seis mantos, creo, don Lorenzo decía, a nivel mundial de ese tipo, tridimensionales. A cuatro y a cuatro. Tú también creo que estuviste en ese programa, ¿recuerdas? Imagínate, nuestros antiguos realmente, eso ya está ahí fuera de duda, ¿no? Pero alcanzaron un nivel mucho más avanzado de lo que incluso nosotros ahora, no solamente nosotros, sino la cultura occidental con todo este tema de la informática, alcanzaron, ¿no? Sí, a propósito, justamente una vez Sergio me dijo que él me hizo una comparación entre los tejedores Paracas y los tejedores de la NASA. Dice que los circuitos del transbordador, de las máquinas, eran demasiado pequeños psicoscientíficos, no, dice que ellos no eran hábiles con los dedos, así que dice que contrataron a esos que hacen medias a mano, y dice que ellos pudieron hacerlo así a toque, ellos eran mejores conectores. Pues dice que los tejedores tienen una habilidad, una habilidad natural para hacer conexiones, y él me dijo que quizás los Paracas, ellos también tenían una especie de habilidad que han conservado, pero quizás en el pasado ellos hacían conexiones de máquinas, algo así. Para hacer las figuras, ¿no? Sí, porque yo he visto que, sí, pues, tiene una habilidad para hacer esas figúritas. Son figuras pequeñísimas, don Lorenzo, pero tienen un acabado, ¿no? O sea, una, ¿cómo se dice?, un toque en pequeño trabajado perfecto, pues. Porque esas tejedoras son, a mí parecer que es hereditario de las genias que vienen, ¿no?, de la mamá, de la abuela, entonces, ahora se está perdiendo, hay personas que conozco ya en esa, ¿no?, al menos en mi tierra, que tejen las guacas, o sea, las fajitas, las chalinas, ¿no?, eso, esas tallitas que llevamos la coca, entonces, prácticamente se está perdiéndose con esta, de la alineación que no ha entrado con mucha fuerza, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de nosotros que rescatemos, recuperemos todas esas habilidades que han tenido, ¿no? Qué interesante, mira, a raíz del tema, aguacuna, muy bien. Continúa, Pedro, por favor, con este tema de los felinos espías. Los felinos espías, es para ti, Raíte. Muy bien, a ver, por qué. Bueno, ahora voy a hablar más de nada de las creencias, supersticiones andinas sobre los gatos, según muchos han escuchado de la procesión de los gatos, y que eso que creen que los gatos a medianoche, en la noche se reúnen con el diablo para contarle todos los secretos de sus dueños, y así pueden castigarlos, y por eso los amigas creen que cortándole la oreja, el gato ya no se va a comer el cabello con el diablo. Y tampoco se va a escapar de la casa, dicen, ¿no? Ahí se va a quedar en la casa viviendo, dicen. Bueno, si esa expresión que parece muy absurda, si lo vemos desde el punto de vista más científico, podemos pensar que los gatos de realidad no se reúnen con el diablo, sino que están vendiéndose con un ser de, o sea, ¿qué será? Pero si quizás es uno está al revés, y le dan todo el informe de toda semana, de todo el mes, lo que han visto, o sea, de todos los humanos que han visto. Lo que están bajo suelo los humanos, ¿no? Sí, y cuando, y por eso quizás los antiguos sabían que los gatos eran espías, y por eso creían que cortándole las orejas ya no se iba a comunicar con el diablo, quizás porque sus orejas eran algo así como unas antenas parabólicas, los receptores, unos transmisores, que al cortarle la punta a la oreja, justo en la punta, es como cortarle la antena de un transmisor. Oye, Pedro, y justamente ahora me acordaba, discúlpame, muchos nos quejan, se quejan, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, los gatos que hemos tenido en la casa nos vigilan bien porque casi nunca se han perdido. En cambio, la mayoría, ahora yo escucho, todo el mundo se queja, mi gato se ha perdido, no sé qué ha pasado, y realmente a muchos ni siquiera aparecen los cadáveres de los gatos, no suponemos que los techeros se los han llevado, la hembra los ha matado, eso es lo que siempre nosotros, al menos, también en teoría... Pero no se ven los cadáveres, parece que los gatos, ya de repente, yo pienso, no, cuando cumplen su misión, ya pues cambia de estado, de repente, ¿no? No es cierto, no, de verdad uno se pone a pensar, don Lorenzo, porque ellos se pierden, pues, era machito y se ha perdido, y dicen, ya está buscando otro gato, ¿no? A ver, sí, continúa, Pedro, ¿qué intención? Bueno, yo solamente quisiera contar así unos relatos que he oído ahí de mis parientes o conocidos, que me dije, por ejemplo, uno me dijo así que, que él estaba, él no estaba tan borracho, pero me contó que dice que él se encontró una gata negra, ella en la calle y se la llevó a su casa, y en cierto momento dice que él vio que la gata se presume en una mujer, que lo quería seducir a él, y como ella tenía su pareja, él como que se molestó y josejeó con la mujer y al final la mujer se volvió a convertir en gata y escapó, y desde entonces esa persona ya no quiere saber nada de gato. Claro, ¿no? También hay historias así que me han contado algunas cocineras, así que me contaron que el gato es bien celoso de sus dueños y que a ella gusta hacer pelear a las parejas, por ejemplo, que le tira guano a la olla y así le echa, y así su marido piensa que la mujer está cocinando más, y empieza a las pelear, porque a lo tanto me gusta que las personas se peleen. Sí, eso sí hemos escuchado. ¡Uh, fue la historia! Bueno, una vez que me sabía sería que no es algo maligno, sino que es una historia muy conocida de allá del pueblo de Coporaki, en Chivay, que me contó también una señora de ahí, me dice que en ese pueblo había una estancia donde, donde, ¿cómo se llama? Había unos hombres que salían a trabajar, que salían a trabajar todas las tardes, y curiosamente cuando regresaban había un plato lleno de chuño, un caldo de chuño, y solo estaba por su gata, y no sabían quién había preparado el caldo, y dice que cuando, un día que regresaron temprano, vieron que la gata se remangaba las patas, y empezaba a pegar el chuño a lavar, así a hervir el agua, y cuando le rió la gata se asustó y se fue, nunca más regresó, y nunca más preparó el caldo de chuño.